Buenas tardes con todos, socios, amigos de la Cámara de Comercio Suiza, nuevamente aquí con nuestro cuarto seminario por la web, nuestro webinar, gestión financiera en la era del COVID-19. Tenemos como invitado a nuestro expositor Martín Reaño, consultor principal en Reaño Asesores Financieros. Un corto perfil del expositor, consultor principal en Reaño Asesores Financieros, firma de consultoría general especializada en finanzas corporativas, diseñado en Economía por la Universidad de Lima y MBA por la New York University con especialización en finanzas corporativas y negocios internacionales. Cuenta también con una especialización en gobierno corporativo y operación de directoros en Kellogg School of Management Northwestern University. Ha trabajado y ha sido consultor para diferentes organizaciones y empresas como McKinsey, La CAF, YAMBAL, INDECOPI, la Universidad del Pacífico, entre otros. Sobre esta conferencia tratará en las épocas, estas son épocas sin precedentes. Ningún empresario en actividad ha vivido un fenómeno como el del COVID-19. Las empresas tendrán que modificar sus esquemas de gestión habituales para poder afrontar esta conyuntura. ¿Cómo deben los empresarios tomar decisiones en el ámbito financiero? ¿Cómo asegurar los recursos financieros para que las empresas no se queden sin oxígeno? ¿Qué alternativas hay? Esta crisis será superada por las compañías que logren un manejo muy fino de sus finanzas. En este webinar veremos las acciones fundamentales que se deben iniciar desde ya. Entonces, los dejo a todos con Martín Reaño, muchas gracias por apoyarnos y estar presente hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Corín. Muy amable. Gracias por la presentación. Gracias por la amable invitación para conducir este webinar. Señores, estamos viviendo épocas extraordinarias, inéditas, no esperadas. No estamos solos en esto. Este no es un problema de los limeños, no es un problema de los peruanos. Este es un tema mundial. Esta es una situación para la cual no solamente no estaba el mundo preparado, sino que no se tienen recetas de solución. Y el mundo está experimentando y aplicando la lógica, la ciencia y la tecnología. Pero en este mundo, uno de los grupos de perjudicados son los empresarios. los negocios están sintiendo los embates de esta crisis de diferentes maneras. La crisis afecta a las empresas con diferente intensidad según el tamaño de la empresa, según la industria de la empresa, según el estadio de la empresa. Lo cierto es que no es la primera vez que pasamos por una crisis. Los empresarios han tenido innumerables crisis en su historia. Quienes hoy día están dirigiendo las empresas han pasado sin duda por la crisis de la hiperinflación en el primer gobierno de Alan García, han pasado por la crisis del terrorismo, han pasado por la crisis del gobierno militar de Velasco. Recientemente, en el año 2008, una crisis financiera global. Y ahí están las empresas. Los empresarios tienen una capacidad de resiliencia extraordinaria. Pero esta crisis es diferente. Pero es diferente, pero también vamos a salir adelante los empresarios. Los empresarios salen adelante porque siempre hay recursos y siempre hay acciones que se pueden hacer y que se deben implementar en las empresas para salir de la crisis en el menor tiempo posible y con el menor daño posible. De esto se trata esta pequeña charla. Vamos a concentrarnos hoy día en la gestión financiera de las empresas. ¿Qué podrían o qué deberían estar haciendo los empresarios desde hoy para poder salir de esta crisis con el menor daño posible? Pero antes de hablar de acciones concretas y específicas para que las empresas puedan salir de esta crisis con el menor daño posible, permítanme pincelarles unas dos o tres características particulares de esta crisis. Y mientras yo les voy hablando, por favor, háganos llegar sus preguntas. La idea de esta pequeña charla es destinar un espacio, ojalá la mayor parte del espacio, para responder preguntas que ustedes puedan tener sobre lo que yo les voy contando o sobre temas de las finanzas de las finanzas de las empresas aplicadas a esta crisis. Usemos entonces esta herramienta para que nos hagan llegar sus preguntas y responderlas en la parte final. ¿De qué trata esta crisis? ¿Qué cosa podemos decirles acerca de esta crisis? Hoy día los empresarios tienen demasiadas preguntas. Hoy día hay, por supuesto, mucho más preguntas que respuestas. Los empresarios tienen que tomar decisiones hoy día y el problema es que no encuentran respuestas a sus preguntas. Nunca ha habido una crisis de esta envergadura. Una crisis nunca en la vida de los empresarios que están hoy día dirigiendo las empresas. Una crisis que abarque a todas las empresas independientemente de su tamaño. Una crisis que abarque a todas las empresas en el mundo. Una crisis para la cual no se tiene estadísticas. Una crisis para la cual no se tiene casos anteriores que puedan servir de precedentes. Hoy día los empresarios tienen que tomar decisiones y no tienen respuestas. Una de las primeras las grandes características de esta crisis es que la incertidumbre es descomunal, preocupantemente descomunal. Una segunda característica de esta crisis que hay una pregunta que nadie puede responder. ¿Y cuánto va a durar esta crisis? ¿Es este un tema de años? ¿Es un tema de meses? Hay dos tipos de crisis según la intensidad de estas y según el daño que causan en la economía de un país. Cuando las crisis llegan a erosionar los cimientos, las estructuras mismas de la economía y de las empresas, se dice que es una crisis estructural y tardamos años en salir de ella. Cuando las crisis son más bien ligeras en cuanto a su intensidad y no llegan a socavar las estructuras mismas de la economía y de las empresas, se dice que la crisis es coyuntural. De una crisis estructural se sale en años, de una crisis coyuntural se sale en trimestres. Nadie tiene la respuesta para decir en cuánto tiempo vamos a salir de esta crisis. Lo que sí les puedo decir es que esta es una crisis de oferta. Se le llama shock de oferta. ¿Por qué? Diferente, por ejemplo, al año 2008, cuando la crisis fue una crisis financiera. Los bancos se quedaron sin plata para prestarle a las empresas. Si los bancos no le dan plata a las empresas, las empresas no invierten, las empresas no dan trabajo. La gente se queda sin sueldo y no compra. Esa es una crisis financiera en ese caso. Este es un shock de oferta. Aquí lo que está ocurriendo es que no hay producción. No hay producción porque las personas no están yendo a sus empresas, no están yendo a las fábricas, a sus centros de trabajo. Si no podemos congregarnos, no podemos producir, no hay productos en el mercado. Lo que se tiene que evitar es que este shock de oferta se convierta en un shock de demanda. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando las empresas empiezan a despedir masivamente a sus empleados. Estos empleados se quedan sin trabajo, se quedan sin un ingreso, sin un sueldo y entonces dejan de comprar. Ahí la crisis se convierte en estructural. Mi impresión es que el gobierno, en el caso peruano, está tomando las medidas correctas y oportunas para que este shock de oferta no se convierta en un shock de demanda. Y si tenemos éxito, la crisis será coyuntural y vamos a salir de este problema en trimestres y no en años. La tercera característica de esta crisis, el tercer pincelazo que quiero compartir con ustedes, y si me ayudas, por favor, Franco, con la presentación es ¿En qué medida están siendo afectadas las industrias? Miren, esta pequeña lámina tiene una serie de ejemplos de empresas. Las que están en rojo, hacia la izquierda, son aquellas industrias que están siendo más afectadas y que probablemente van a demorar más en salir. Y las que están más hacia la derecha son las industrias menos afectadas y las que van a tardar más en salir. Porque otra característica de esta crisis es que está afectando de manera diferente a cada industria. En un extremo, entonces, en rojo, una de las industrias más afectadas va a ser turismo y entretenimiento. ¿Quién está pensando hoy día en subirse a un avión por cuestiones de placer? ¿Quién está pensando irse a convivir con otra gente en un hotel? Los restaurantes, los teatros, los cines, ellos, esas industrias van a tener una recuperación más lenta y van a tener que reinventarse probablemente, porque lo que sí podemos afirmar hoy día es que el mundo no va a ser el mismo de lo que conocíamos hace cinco o seis semanas. Muchas cosas van a cambiar. Otras industrias que van a demorar en recuperarse va a ser la de vehículos. Sí, porque ahora nos vamos a trasladarme, nos van a ver ustedes cómo el mundo se va a acostumbrar a estas tecnologías de comunicación a distancia. Fabricación de bienes no esenciales también, también van a demorar. Pero en el otro extremo, porque no todo son malas noticias, habrán industrias que sí se van a recuperar más rápido. Suministros médicos, por supuesto, y más que sufrir una caída, probablemente han sufrido un incremento en su demanda. Cuidado personal, salud, procesamiento de alimentos, también se va a recuperar rápidamente. Algunos alimentos simplemente no han sentido la pegada de la crisis. Tecnología, tecnología se va a recuperar rápidamente. Entonces, lo que quiero decir es que... Esta es una crisis que ha generado gran incertidumbre y cuyas respuestas todavía no podemos tener. Es una crisis coyuntural. Con la información que manejamos a la fecha, es probable que salgamos de esta crisis en trimestres y no en años. Y por último, esta crisis afecta de manera diferente a las diferentes industrias. Ahora, ¿qué hacemos como empresas para poder salir con poco daño y rápido? Yo les propongo 10 ideas concretas. 10 acciones concretas que los empresarios podrían estar implementando en sus negocios desde ya. Por supuesto que cada una de estas ideas será más o menos relevante según la industria en la cual se encuentren y según también el tamaño de la empresa y en qué situación de endeudamiento, por ejemplo, las dejó. Primera idea. ¿Qué cosas pueden hacer las empresas? Miren, los empresarios tienen que planificar qué va a pasar con sus negocios de ahora en adelante. Tienen que hacer un plan y no me estoy refiriendo al típico plan estratégico de misión, visión, valores. Esta no es la época para tener ese tipo de discusiones. Ahora tenemos que ser sumamente prácticos. Objetivos de muy corto plazo, estrategias y tácticas para esos pocos objetivos del corto plazo e indicadores claros y cuantificables para saber si estamos avanzando en el camino correcto. Planifiquen no más allá de cuatro meses. Esa es mi recomendación. No hay información para planificar más allá de cuatro meses. No sabemos qué va a pasar en el mundo dentro de seis, doce, dieciocho, veinticuatro meses. Hay que ser adivino y no es momento para jugar a ser adivinos. Lo que yo les propongo es que hagan un plan de supervivencia de cuatro meses. Si logramos como empresas resistir los próximos cuatro meses, en ese momento, cuando se cumplan los cuatro meses, ya vamos a contar con información suficiente para poder hacer un plan con un horizonte mayor. Un año, por lo menos. Pero ahora no se mortifiquen. No hay información. Se la van a pasar haciendo veinticuatro mil escenarios y va a ser un pasatiempo teórico nada más. No va a haber forma de poder aterrizarlos. Plan de cuatro meses. Segunda idea. Segunda acción concreta. Ahora es el momento de reducir gastos. Y reducir gastos es bueno y tenemos muchas ideas para ello. Sin embargo, y no quiero decir que no reduzcan gastos, creo que la segunda idea es sean muy conscientes en cuanto a las inversiones que realizan. Esta es una época en la cual solamente debemos realizar aquellas inversiones que sean absolutamente necesarias. Como les voy a contar un poquito más adelante, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar la caja. Una manera de cuidar la caja es no invirtiendo a no ser que sea absolutamente necesario. Esa renovación de maquinaria que habíamos planificado, suspendámosla por cuatro meses. No estoy diciendo que pare en el mundo. Solo por cuatro meses. Esa ampliación de la planta, esa ampliación de la línea de producción, suspendámosla por cuatro meses. Esa mudanza que habíamos planeado, suspendámosla por cuatro meses. No suspendan el mantenimiento. No suspendan, hagan todos los esfuerzos por continuar con el mantenimiento preventivo y sin duda el correctivo. Pero inversiones no indispensables, todas ellas suspéndanlas por cuatro meses. tercera idea para salir de esta crisis. Lo que les comentaba hace un minuto. Ahora hay que asegurar la caja. En una crisis, los que salen mejor parados son aquellos que cuando llegó la crisis los encontró con un saldo de efectivo disponible importante o aquellos que lograron en la fase inicial de la crisis generar suficiente caja como para poder enfrentar imprevistos. ¿Van a haber imprevistos en los próximos meses? Sin duda, porque hoy día no podemos prever nada. Todo lo que va a ocurrir va a ser un imprevisto. Recuerden, no hay información. Hoy día no sabemos qué nuevas normas va a dar el Estado. Hoy día no sabemos por cuánto tiempo el Estado va a poder sostener las facilidades que está ofreciendo. Hoy día no sabemos si los bancos van a ayudar mucho, poco o nada a las empresas. Hoy día lo que necesitamos es un colchón de efectivo para poder enfrentar aquellos gastos que van a aparecer de imprevisto. Vamos a decirle a ciertas personas que se queden en su casa haciendo trabajo remoto porque eso ha funcionado muy bien y todas esas personas tienen una computadora en su casa, todas esas personas tienen un wifi en su casa, todas esas personas tienen un celular en su casa o va a haber que hacer un desembolso para ello. Los trabajadores ya no van a poder usar los servicios de transporte público de la misma manera que antes porque no puede haber tantas personas en un bus. Entonces van a llegar entre 9 y 11 de la mañana a trabajar podemos hacer eso o quizás lo que hay que hacer es contratar servicios de movilidad para los trabajadores y podemos seguir así con ejemplos de gastos que pueden aparecer y que hoy día es muy difícil prever. Guardemos la caja, mantengamos el efectivo en las cuentas de la empresa por cuatro meses, que nos dure cuatro meses, asegúrense eso. cuarta idea las empresas necesitan dinero el dinero en el contexto de una empresa solamente puede salir de dos lugares o lo pone el accionista que lo ponga el accionista significa que se mete la mano al bolsillo y se lo entrega a la empresa o también significa que el accionista no retira plata de la empresa o la segunda fuente de dinero es pedir prestado típicamente prestado al banco por supuesto que el accionista no va a pretender retirar dinero de la empresa en esta época estamos en crisis quedan entonces las opciones de que el accionista ponga plata nueva o la ponga el banco mi recomendación es que la ponga el banco siempre y por una serie de razones que no vamos a no habría tiempo de conversar en este en este webinar el dinero del banco es más barato que el dinero del accionista siempre además hay razones para pensar que ciertos fondos que los bancos van a colocar van a salir a tasas de interés menores de lo que eran hace cinco o seis semanas recuerden además que cuando la empresa se endeuda recibe un regalo de otra institución cuando la empresa se endeuda la ciudad dice a la empresa felicitaciones ahora vas a pagar menos impuestos ¿por qué es esto? porque cuando la empresa pide un préstamo tiene que pagar intereses los intereses son un gasto los gastos reducen la utilidad y si hay menos utilidad pagamos menos impuestos necesitamos acceder a la deuda además les decía hace unos minutos que una de las acciones concretas a seguir es guardar la caja generen caja ¿cómo pueden generar caja? pidiendo prestado pidan el préstamo agarren esa caja y guárdenla en la cuenta de la empresa no vaya a ser que la necesiten y que más adelante los bancos ya no estén tan dispuestos a prestar plata esto puede sonar medio loco ¿no? oye voy a pedir prestado al banco y voy a pagar intereses y voy a dejar la plata en la cuenta corriente sí sí y esos intereses que vas a pagar por cuatro meses nada más por cuatro meses es el costo del seguro que estás tomando para estar tranquilo de que no te vas a quedar sin liquidez son cuatro meses asegura la liquidez pídele al banco le pagas intereses cuatro meses pero estás tranquilo porque vas a tener efectivo en caso lo necesites quinta acción concreta que deberían estar ya implementando los empresarios las crisis son siempre fuente de oportunidad oportunidades o probablemente las oportunidades siempre están ahí solo que en época de crisis los empresarios se ponen más activos buscando qué cosas hay para hacer en el mercado qué cosas se puede hacer diferente en las crisis siempre surgen oportunidades los que tienen dinero podrían estar invirtiendo en la bolsa ahora que todos los valores han caído porque esos valores eventualmente se van a corregir van a volver a sus precios naturales y ahí el inversionista puede realizar su ganancia probablemente algunos inmuebles van a bajar de valor este podría ser un momento para comprar inmuebles y esperar a que luego ¡Gracias! Disculpen, hemos tenido una breve interferencia con el audio. Vamos a esperar a que el señor Reaño se pueda reconectar. Gracias. Ya, creo que ya tengo audio. ¿Me confirmas? Sí, ahora sí. Se cortó unos segundos. Sí, me avisaron. No hay problema. ¿En dónde me quedé? Repetiré un poco los últimos segundos, ¿te parece? Sí, sí, fue más o menos unos 30 segundos, un minuto. Ok. Lo que les quería decir es que, así como aparecen oportunidades de inversión en actividades nuevas, la bolsa, los inmuebles, lo que los empresarios tienen que hacer es hoy día estar muy atentos a oportunidades que puedan hacer que sus negocios sean más rentables, que los procesos al interior de la empresa sean más eficientes. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes se habrán percatado de que no es necesario continuar trabajando con todas las personas que estaban trabajando antes, porque ahora con la crisis se han dado cuenta de que hay cosas que se pueden hacer diferente o que requieren menos tiempo y menos recursos. Quizás algunos empresarios van a poder revisar la lista de sus productos y van a ver cuáles son acíclicos. Haya crisis o no haya crisis, hay ciertos productos que siempre venden y van a empezar a privilegiar esos productos. Este podría ser un momento para revisar la velocidad con la cual ha venido rotando los inventarios y concentrarse de ahora en adelante solo en aquellos productos que tienen una alta rotación, porque ya no vamos a querer quedarnos con mercadería mucho tiempo en el almacén. Quizás este es un momento para replantearse la manera como veníamos trabajando en el piso de planta. No podríamos usar tecnología y reemplazar algunas etapas del proceso por tecnologías más modernas. Este es un momento en el cual podríamos estar revisando nuestro récord de proveedores. No están surgiendo, no hay en el mercado otros proveedores a los cuales nunca les toqué la puerta o hace tiempo que no les toco la puerta porque he estado muy cómodo con los proveedores actuales. No podríamos usar tecnología y reemplazar algunas etapas del proceso por tecnologías más modernas. Hablaba con unos empresarios la semana pasada y yo les decía que en estos días de cuarentena una buena costumbre sería que los empresarios destinen todos los días como una disciplina, así como destinan un tiempo para ejercitarse, que todos los días destinen 20, 30 minutos a pensar qué oportunidades han aparecido en el mercado que pueden hacer que sus negocios sean más rentables y más eficientes. van a surgir muchísimas oportunidades. Hablaba con un empresario que está en el negocio de mensajería. Ahora ya empezó a planificar la adecuación de su negocio para que ya no solamente va a repartir sobres y cartas, ahora va a repartir paquetería porque hay que esperar que las compras por internet se incrementen de una manera muy importante en el futuro. La gente ya no va a privilegiar ir a un centro comercial, ya no va a estar animada a ir a la tienda, va a querer comprar a través de la internet. ¿Y quién va a llevar ese paquete al hogar? Los que hacen deliveries. Vayan pensando qué tipo de oportunidades van surgiendo. Sexta idea. Sexta acción concreta. Miren, el gobierno ya viene anunciando una serie de medidas para que los empresarios puedan paliar los efectos de esta crisis. Hay medidas importantes. El Estado ha ofrecido pagar hasta el 35% de la planilla de empleados a que ganen hasta 1.500 soles. El Estado ha destinado 30.000 millones de soles para garantizar colocaciones que van a hacer los bancos a las empresas, presumiblemente a tasas de interés muy bajas, porque el Estado a su vez está cobrando solamente 1.25% por esta garantía. Se han flexibilizado fechas de presentación de declaraciones de impuestos. Se han suspendido las fiscalizaciones de la SUNAT, de la SUNAFIL y otras. Pero lo interesante es que van a seguir saliendo anuncios del gobierno para ayudar a las empresas. Por ahora, los grandes anuncios se están concentrando en política fiscal. Pero falta escuchar toda la política monetaria todavía. Falta escuchar en concreto al presidente del Banco Central de Reserva. Esta crisis agarra a las autoridades económicas de este país con un equipo de lujo. Julio Velarde, a la cabeza del Banco Central. Recordemos que en dos o tres oportunidades ha sido designado el mejor banquero central del mundo. Julio Velarde, a la cabeza del Banco Central y con la extraordinaria relación que Julio mantiene con la ministra de Economía, son garantía de que las medidas de política monetaria van a servir para que el sector empresarial salga lo menos golpeado posible de esta crisis. Y no hemos terminado de escuchar las medidas de apoyo y de alivio a las empresas. Además, el Estado tiene aún más recursos para destinar al apoyo a las empresas. Hay que estar atentos, hay que estar atentos, que no se nos pase. Otra medida de apoyo ha sido que las empresas pueden retirar de su cuenta de tracciones, aquella que está en el Banco de la Nación, un saldo hasta tal fecha de marzo. Eso venció ayer. Pues resulta que hay empresas que se les pasó. Se les pasó enviar la simple comunicación a la ciudad diciendo, me interesa retirar el saldo de mi cuenta de tracciones, por favor, deposítenmelo en mi cuenta TAC. Era lo único que había que hacer. Y hubo empresarios que se les pasó. Bueno, la buena noticia es que hoy día se ha anunciado que se ha dado un plazo adicional. Si se les pasó, háganlo, retiren lo que tengan en la cuenta de tracciones. Porque recuerden, hay que tener el efectivo en la cuenta de la empresa, porque van a haber imprevistos que van a requerir. ¿Cuál es la séptima idea? La séptima idea que comparto con ustedes. Según cuál sea la industria, el negocio donde cada uno de ustedes esté, siempre van a haber actividades que van a ser centrales, críticas, donde no hay nadie mejor que ustedes para desarrollar esa actividad. O es tan secreta que la tienen que hacer solamente ustedes para que el resto del mercado no se entere. Adicionalmente a esta actividad central, crítica, secreta, hay un mundo de actividades que se desarrollan en el negocio. Las no prioritarias, vamos a llamarlas. Este es un momento para repensar la alternativa de tercerizar todos los procesos no prioritarios. Si nos dedicamos a fabricar y vender zapatos, ¿por qué estamos llevando nosotros mismos la contabilidad de la empresa? ¿Por qué tenemos espacio físico, personal, sistemas para llevar la contabilidad? ¿No creen ustedes que habrán empresas especializadas en llevar la contabilidad que lo van a hacer mucho mejor, que nunca se van a atrasar en la entrega de los reportes financieros, que no importa si se enferman o entran de vacaciones los auxiliares contables porque van a tener backup, que tienen los mejores software para ellos y que por economía de escala van a ser mucho más baratos que ustedes? ¿Ese proceso? ¿Por qué siguen llevando ustedes la contabilidad? ¿Por qué no la tercerizan? ¿Por qué llevan la limpieza de la planta a ustedes? ¿Por qué no la tercerizan? ¿Por qué no tercerizan la seguridad de la empresa? ¿Por qué no tercerizan el área de sistemas de la empresa? ¿Por qué no tercerizan algunos procesos operativos no críticos? Me invento el manejo del almacén, la distribución. En suma, todo aquello que puedan tercerizar y que por razones A, B o C no lo habían hecho, este es el momento. Este es el momento de tomar esas decisiones porque van a encontrar empresas que lo van a hacer mejor que ustedes, más barato que ustedes y además ustedes no van a tener que hacer la inversión porque son los otros los que pesen el servicio a quienes lo van a hacer. O sea que inclusive si les cobran más de lo que les cuesta a ustedes, factoricen el hecho de que no van a tener que hacer las inversiones. ¿Qué más pueden hacer o deben estar haciendo las empresas desde ahora? Esta crisis abre una oportunidad sin precedentes para renegociar todos los acuerdos que tengamos con terceros, con proveedores, con bancos, con trabajadores, con el dueño del local donde operamos y pagamos un alquiler al mes, con todos. Esta crisis le da a los empresarios razones reales, tangibles y graves para que existan criterios de legitimidad para pretender renegociar todos los contratos, los descritos y los verbales. Este es el momento, por ejemplo, para decirle al proveedor, ya no te puedo pagar en 30 días, te voy a poder pagar a partir de ahora en 90 días. Este es el momento para decirle a los empleados que están ganando un sueldo fijo, a partir de ahora te voy a poder pagar una parte fija y otra parte variable. Este es el momento para decirle a los empleados, por cuatro meses no te voy a poder pagar lo que te estaba pagando, te voy a poder pagar solamente un poco menos. Este es el momento para decirle a los bancos, no voy a poder cumplir con el cronograma de pagos que habíamos conversado, dame un respiro. Y los bancos están dando respiros ahora sin hacer muchas preguntas. Y el estándar que está siendo 90 días sin pagar ni amortización ni intereses, sin mayores preguntas, porque todo el mundo entiende cuál es la situación. El banco no quiere ejecutar las garantías, por si acaso. El banco quiere que le paguen, nada más. Si nos demandamos un poco, bueno, esa es la realidad. Renegocien todo, agarren una hoja de papel y un lápiz y tomen nota de todos aquellos acuerdos escritos o verbales que tengan con todos. Revisen los términos de pago con todos sus proveedores. Este es el momento de volver a renegociar no solamente los plazos de pago, sino también renegociar los descuentos por volumen. Todo se renegocia en esta época. Y todos en la cadena van a ir renegociando. Esta es la oportunidad de hacerlo. Y van ocho. Yo les prometí 10 acciones concretas. ¿Cuál es la novena? El trabajo remoto. Todos estamos trabajando remoto. Todos. Sí, yo entiendo que hay ciertos tipos de trabajo que no se pueden hacer a distancia. Trabajo básicamente operativo. La persona que tiene que estar al lado de la máquina, pues no puede estar trabajando. Yo creo que una de las consecuencias de esta crisis, consecuencias positivas, por supuesto, es que los empresarios están cambiando muchos paradigmas. Muchos. Cosas que antes se pensaban imposibles, hoy día se están viendo como muy prácticas, muy fáciles, muy lógicas. Cosas que antes no nos cuestionábamos, porque simplemente si así se ha venido haciendo siempre, ¿por qué lo vamos a hacer diferente? Miren, yo creo que hace seis semanas había empresarios que se preguntaban ¿Y cuáles de mis empleados podrían trabajar desde su casa? Por el tipo de trabajo que hacen, ¿quiénes podrían hacerlo desde su casa? Hoy día, yo creo que los empresarios ya nos están haciendo esa pregunta. Hoy día los empresarios están haciendo la pregunta inversa. Se están preguntando, ¿y a quiénes les tendré que decir que regresen a trabajar desde la oficina? Porque parece que el trabajo a distancia funciona muy bien. Claro, habrán algunas personas que tengan limitaciones. No tienen un espacio en su casa que sea lo suficientemente cómodo y aislado para el trabajo o no tienen el sistema de comunicación, la internet o la computadora apropiada. Todo eso se resuelve. Pero yo creo que una de las consecuencias de esta crisis va a ser que las empresas se van a dar cuenta que ahora les sobra metros cuadrados, porque ya no va a ser necesario ni deseable que todas las personas regresen a trabajar a una misma oficina. Pues resulta que somos mucho más eficientes, parece, trabajando en nuestros propios tiempos, con nuestras comodidades de todos los días e inclusive más felices, porque podemos hacer una serie de cosas que nos agradan mucho, que antes no las podíamos hacer por horario de trabajo, pero sí estamos dispuestos a extender el horario de trabajo un poco para tener esas libertades en el día. Trabajo remoto. Yo les sugiero que empiecen de una vez en su hoja de papel, ponen una raya en la mitad. Quienes van a seguir trabajando de su casa y quienes van a regresar a trabajar a la oficina. Muchos beneficios también para el empleado. Ya no va a gastar en transporte. Se han puesto a pensar en eso. Los empleados no solamente van a ganar horas de vida, porque ya no van a pasarse horas en un transporte público, sino que se van a ahorrar el dinero. Y todo el mundo va a ser más feliz. Tendremos que ir aprendiendo a trabajar remoto. Uno de los riesgos es que el empleado empiece a trabajar mucho más horas porque como no sale de un lugar a otro, no sale de la oficina a la casa, no hay corte y se las pasa trabajando hasta las 11 de la noche y eso no es algo que queremos. Pero empiece a decidir ya quiénes van a ser aquellos pocos que van a regresar a la casa. Me contaba un empresario hace poco, pero dentro de la cuarentena, que lo que estaba pensando era que de hecho va a haber gente que se va a quedar en trabajo remoto, pero que estaba pensando abrir tres locales pequeñitos con unas mesas para que la gente pueda trabajar porque él entiende que no todos sus trabajadores obtienen las facilidades correctas y van a preferir una oficina. Entonces va a poner tres oficinas pequeñas en tres diferentes partes de la ciudad para que los trabajadores puedan usar esas facilidades la que les quede más cercana a su casa. Van surgiendo las ideas. Por último, señores, décima recomendación para salir de esta crisis lo más rápido posible y con el menor daño posible. Busque un socio, busque un socio. Miren, las empresas van a quedar debilitadas en mayor o menor medida, pero las empresas van a quedar debilitadas. Una manera de volverse a fortalecer y poder enfrentar en una mejor posición esta crisis es incorporar a la empresa a un socio. Alguien que ponga dinero. Idealmente que ponga dinero en la empresa y además que ponga su talento, su conocimiento del mercado, canales de distribución. Sabe Dios. Los empresarios peruanos son pocos aquellos que tienen la costumbre y se sienten cómodos trabajando con socios. En el mundo, las empresas crecen incorporando socios. Es muy difícil, no imposible, pero difícil crecer solamente con el dinero de una persona. Es riesgosísimo crecer con el dinero del banco. Se crece con socios. Esta es la oportunidad de asociarse, de volver a fortalecer la empresa que va a quedar dañada, de hacer control de daños en la empresa incorporando plata fresca e inteligencia fresca. Este es el momento de fusionar empresas. Todas van a quedar debilitadas. Si fusionamos dos empresas débiles o tres empresas débiles, probablemente la que va a quedar va a ser una empresa, pero mucho más fuerte, mucho mejor posicionada para enfrentar la era post-coronavirus. Mediten sobre eso. Piensen en los pros y los contras de tener un socio. Verán que en una época de crisis, para recuperarse, son mucho más las ventajas que las desventajas. Y con esto, señores, termino. Estas son las 10 acciones concretas de implementación inmediata que yo quisiera recomendarles. Son aquellas que les estamos recomendando a todos nuestros clientes. Como les decía al principio, según el tipo de industria, según el tamaño de empresa, algunas recomendaciones son más relevantes que otras. Pero, en principio, todas estas 10 recomendaciones tienen sentido para una empresa que se quiere preparar para salir de una crisis de esta magnitud en el menor tiempo posible y con el menor daño posible. Con esto acabo, Franco, y quedo a vuestra disposición por si hay preguntas que atender. Muchísimas gracias, Martín, por la excelente presentación. Estamos seguros que estas recomendaciones serán de gran ayuda y utilidad para nuestros empresarios y organizaciones a poder enfrentar la coyuntura actual. Voy a leer algunas de las preguntas recibidas. Tenemos acá algunas consultas. A ver. Nos preguntan. ¿Es razonable tomar los créditos del Estado por más baratos que sean para financiar planillas de personal que no produce y no sabemos cuándo habrá nuevamente demanda pero tampoco los podemos despedir? Gracias. Esa es una muy buena pregunta sin duda. A ver. Lo primero es ¿es razonable utilizar estos créditos del Estado? no es que sean exactamente créditos del Estado son créditos garantizados por el Estado. Yo me preguntaría primero ¿es posible la norma permite utilizar esos créditos para pagar planilla? La respuesta es sí. Sí se puede. No se puede por ejemplo usar esos créditos para pagar deudas anteriores. Ahora ¿es razonable utilizar esos créditos para pagarle los sueldos a gente que no produce? Yo lo que pensaría es que no es razonable mantener en planilla a gente que no produce. Ya sea que le pagues con ese préstamo o con otros dineros. Entonces la pregunta es ¿qué hacer con esa gente que no produce? Que no se le puede desvincular. Ahí quiero corregir si se puede desvincular a la gente. Lo que el Estado ha dicho es que la crisis actual no es un motivo para desvincular a la gente sin la indemnización correcta pero se le puede desvincular solo que le va a costar un sueldo y medio por año y probablemente las empresas no están en condiciones de enfrentar indemnizaciones de ese tipo y de hecho no es el momento para enfrentar indemnizaciones de ese tipo porque hay que cuidar la caja. Entonces creo que aquí a las empresas que están en esta situación el daño ya está hecho la crisis los ha encontrado con personal que no produce y van a tener que o seguirle pagando hasta que puedan despedirlos o despedirlos de una vez y pagar la indemnización y más bien utilizar el crédito para pagar la indemnización. La ley manda que las indemnizaciones por despido se tienen que pagar en 24 horas. Yo creo que en los próximos semanas y meses las empresas que despidan personal no van a estar pagando las indemnizaciones en 24 horas y ya arreglarán luego el problema con el Ministerio de Trabajo. Hay que ser prácticos en esto. Las empresas no pueden hacer aquello que les es imposible. Gracias. A ver, acá hay otra consulta. Martín, ¿cómo crees que la crisis afectará al sector de servicios profesionales, asesorías y consultorías? Buena, buena, buena pregunta. De hecho, lo que me toca a mí porque yo estoy en el negocio de comprar y vender empresas. Cuando hay una crisis las empresas empiezan a recortar y hay una suerte de orden ya conocido. Lo primero que se recorta son las consultorías. Después de las consultorías se recorta la publicidad. Después de la publicidad se recorta la capacitación y de ahí viene todo lo demás. Pero estos son tres rubros de gasto que suelen tener un impacto inmediato, el recorte inmediato. Yo creo que va a depender del tipo de consultoría, del tipo de asesoría. Creo que va a haber y ya está habiendo mucha demanda de servicios legales para expertos laboralistas y expertos tributarios. No creo que eso haya caído. Creo que se va a abrir una oportunidad interesante para aquellos asesores en temas de reestructuración patrimonial, reestructuración empresarial porque van a haber empresas que van a entrar en problemas y van a tener que reinventar su modelo de negocio. Nosotros tenemos una línea justamente de reestructuración empresarial y lo que se hace es volver a visitar el modelo de negocio de la empresa y verificar si sigue siendo viable el modelo desde el punto de vista financiero. Y si el modelo no es viable desde el punto de vista financiero hay que ver qué cambios, qué ajustes hay que hacer para según el resultado financiero en términos de flujo de caja de esos ajustes poder conversar con los acreedores y ver cómo se les va a pagar. Ese tipo de servicios creo que van a tener una demanda importante en la época actual y en la de post crisis. Publicidad va a sufrir coaching que entró en mucha boda va a sufrir sin duda capacitación va a sufrir y ahí cada profesional va a tener que ver la forma de reinventarse y ver en qué medida puede adecuar sus servicios a lo que se va a demandar en los próximos meses. Gracias Martín. Acá nos comentan sobre un sector que también se está viendo bastante afectado. En el sector restaurantero y hotelero o turismo se dará un despido masivo de trabajadores part-time para redimensionar el tamaño de la nueva facturación ventas a la realidad post-pandemia a partir de mayo de 2020. Bueno, esto es más un comentario y también nos dicen otra persona que en turismo vamos a demorar en reactivar en el último trimestre del año con suerte. No sé si hay algún comentario sobre el sector. Sí, yo creo que están tocando justamente el caso de los sectores que se van a ver más perjudicados y que van a tener que reinventarse de manera dramática. Hoy día no sabemos si el tema de los restaurantes va a terminar con que se pueda seguir asistiendo pero con medio aforo y la pregunta va a ser si con medio aforo esos restaurantes van a ser rentables y van a poder pagar el alquiler o se van a convertir solamente en dark kitchens y van a atender por delivery. Es un problema para los cines, para los teatros, eventos cancelados por supuesto yo sí creo que esa va a ser una industria en la cual van a haber despidos importantes muy muy importantes lamentablemente porque la velocidad de adecuación a la época post crisis no va a ser así de rápida yo prevería que los consumidores van a tomarse todavía muchos meses en sentirse cómodos en asistir a un restaurante en asistir a un cine. Gracias Martin a ver aquí otra consulta dado que es una crisis estructural no es viable tomar deuda para por ejemplo comprar tierra para un desarrollo comercial retail de mediano plazo aprovechando las potenciales mejores tasas de interés y los precios algo más bajos esto puede generar cap rates mucho mejores a los actuales tan pronto el proyecto se convierta en realidad a ver gracias por la por la pregunta permíteme dos o tres comentarios en primer lugar yo sigo sosteniendo que esta no es una crisis estructural pienso que todavía hoy día tenemos la oportunidad de que se trate de una crisis coyuntural y que salgamos de esto en tres trimestres en segundo lugar es este un momento para comprar inmuebles si justamente es uno de los ejemplos que mencioné como las oportunidades que se están presentando comprar inmuebles porque van a bajar de precio todavía no pero van a bajar de precio mi tercer comentario es que entiendo que la inquietud de esta persona es comprar un inmueble para un negocio retail y ahí si se me prenden todas las alarmas yo no sé si el negocio retail va a continuar existiendo como en el futuro como lo conocemos hoy día hay diferentes tipos de retail pero yo pensaría que van a haber muchos productos que la gente va a preferir comprar a través de sus pantallas antes que dirigirse físicamente a una tienda creo que una de las cosas que ha ocurrido recuerden las crisis tienen cosas buenas y cosas malas una de las cosas buenas que ha traído esta crisis es que hay muchos cambios que recién se iban a dar en el Perú quizás dentro de 10 años que se están dando ahora hemos adelantado el futuro 10 años estamos teniendo esta conferencia a través de estas pantallas en vez de en un lugar físico estamos usando tecnologías que les habíamos dejado porque decíamos no eso es para los muchachos o eso es para más adelante o todavía no estamos cuestionándonos la manera de comprar estamos sacándole el jugo a formas de pago que nos eran desconocidas o simplemente las probamos para no estar desactualizados hay países donde ya no se usa el billete ya no se usa el papel moneda creo que eso es lo que está ocurriendo pero retail todas las alarmas creo que hay que esperar un poco a ver qué va a pasar cómo se va a reinventar la industria del retail a ver aquí tenemos otra consulta hasta qué volumen de ventas recomienda tener la contabilidad tercerizada en general las grandes empresas tienen un área contable qué buena pregunta fíjate yo creo yo no creo que dependa del volumen de ventas sino del volumen de transacciones tú puedes tener una empresa que venda 10 millones al año con 30 mil facturas y otra empresa que venda 10 millones con dos facturas depende del número de transacciones que haya que registrar ahí va a estar la complejidad entonces yo respondería más o menos así si tienes muchas transacciones muchos documentos terceriza la contabilidad porque debe ser bien complicada esa contabilidad y en el otro extremo si tienes pocas transacciones terceriza la contabilidad para qué quieres tener un contador en casa para que registre cuatro facturas de venta y cuatro facturas de compra al mes entonces mi posición es siempre te va a ser conveniente tercerizar la contabilidad siempre vas a encontrar a un proveedor que va a ser mejor que tú haciéndolo y que te va a resultar que lo que le pagas mensualmente va a ser más barato de lo que te cuesta a ti una vez que has factorizado todos los costos de tener personal de contabilidad dentro de casa a ver continuamos aquí hay otra otra consulta y apreciación si la empresa sigue trabajando y teniendo ingresos relativamente regulares renegociar todo bajar o retrasar todos los pagos a pesar de que podría pagarlo no estamos contribuyendo a que toda la cadena se vaya parando a que la economía no se reactive más rápido creo que hay que buscar un equilibrio ¿cómo podemos combinar gestión y eficiencia financiera con solidaridad y cumplir nuestro rol en la reactivación de la economía? Muy bien muy buena observación entiendo la sensibilidad de la persona a ese tema yo creo que cada uno tendrá que ver cuál es su balance entre entre solidaridad y y conservación de caja para su empresa yo en principio me inclino a pensar en que las medidas o las los objetivos de renegociación que se ponga cada empresario deben o podrían estar este fundamentados también en el tamaño de el proveedor o de la otra parte con la cual estamos negociando y cuál sería el impacto de lo que nosotros le vamos a proponer y yo no estoy planteando ahogar o matar a la otra parte con la cual estamos negociando estoy planteando llegar a un acuerdo que nos permita pagarle al proveedor porque puede ser que si no me cambia los términos no le voy a poder pagar entonces qué mejor que te pague un poquito poquito a poco en el tiempo o que te deje de pagar como es el caso de los empleados entonces la norma laboral no se ha flexibilizado no se puede votar trabajadores en esta época sin pagarle la indemnización total entonces hay que ser conscientes que van a haber empresas que por no poder votar a 10 trabajadores van a tener que cerrar y serán 40 los trabajadores que se queden sin trabajo y eso también tenemos que esperar un poco a ver qué reacción tenemos del estado cuando empieza a sentir esa presión correcto a ver aquí una pregunta en el sector educativo cómo proyectar este plan de cuatro meses los ingresos dependen directamente de los padres de familia a ver yo creo que vamos a ver yo creo que el sector educativo tiene menos incertidumbre que otras industrias yo creo que pueden haber siempre va a haber un porcentaje de gente que se va a retirar pero yo creo que retirar a un niño del colegio va a ser bien raro creo que un estudiante decida no matricularse en un ciclo es menos raro pero no creo que sea que sea masivo entonces lo que lo que las instituciones educativas tienen que hacer es su escenario cuánta gente se va a retirar número uno pero número dos cuánta gente se va a atrasar en el pago hagan su plan de cuatro meses con el peor escenario posible y justo esa era otra pregunta en el caso del sector educación cómo hacer frente a la alta morosidad que se va a presentar y claro había justo una parecida sí sí este el financiamiento los bancos van a tener que ayudar y si los bancos no ayudan o a pesar de que los bancos ayuden viene la renegociación los profesores van a tener que entender que no les van a poder pagar el sueldo completo si los estudiantes no están pagando y los bancos van a tener que entenderlo y todos los proveedores por eso que yo les digo esta es una época de renegociar renegociar no significa perro muerto renegociar no significa abusar ni aprovecharse del otro renegociar significa todos tenemos que entender esta situación nueva extraordinaria para todos y ver cómo nos acomodamos renegociar significa acomodarse los padres de familia de algunos colegios también dirán con razón o sin razón ¿por qué voy a pagar lo mismo estos meses si a mis hijos les están enseñando a través de la televisión de la computadora? ¿por qué voy a pagar lo mismo? y los padres tendrán que entender porque si no me pagas lo mismo no le voy a poder seguir pagando lo mismo a los profesores a los jardineros etcétera y algún arreglo van a tener que llegar exacto a ver acá hacen otra consulta al evaluar un socio ¿cuál debería ser el proceso de evaluación que debería hacerse? dado que muchas veces la necesidad de capital sería urgente a ver yo creo que hay varios pasos ¿no? este uno de ellos es definir qué tipo de socio queremos si lo único que necesitamos es plata este puede ser un socio capitalista que que tenga una que adquiera una participación minoritaria en el negocio y dejar al dueño fundadora que siga manejando su negocio como siempre porque él es el que sabe manejarlo otra opción es un socio temporal hay socios temporales gente que pone su dinero se le asegura algún tipo de dividendo o espera algún tipo de dividendo quizás con un mínimo y se negocia hoy día dentro de tanto tiempo dentro de cuatro años te voy a recomprar esas acciones a un precio que se negocia hoy en cuyo caso el socio fundador sigue siendo vuelve a ser dueño del 100% de tu negocio como hasta ahora ¿no? este entonces ¿qué tipo de socio queremos? puede ser solamente capitalista o podría ser un socio que además de ser capitalista traiga otra cosa este quizás tenga una línea de productos que se complementa con la mía porque va al mismo mercado y nos asociamos y somos más fuertes y generamos economías porque llegamos a los mismos consumidores o quizás sea un socio que tiene un conocimiento que yo no tengo oye ven pon tu plata acá para que también ganes y ayúdame a gestionar esto una de las grandes preguntas acá es bueno yo traigo un socio ese socio pone un millón de dólares por ese millón de dólares ¿qué le doy? el 10% de mi empresa el 20% el 60% de mi empresa la pregunta es ¿cuánto vale mi empresa? ¿cuánto vale mi negocio? tengan la seguridad que sus negocios valen mucho más que lo que valgan las máquinas el terreno el inventario porque tienen una marca que tiene cierto posicionamiento porque tienen una cartera de clientes porque hay un know-how específico esos activos intangibles son los que más valen tengan la seguridad que valen mucho más que los activos físicos que ustedes tienen esos son los que aquellos cuyo valor hay que determinar para poder saber cuántas acciones dar al que venga con un millón de dólares Entiendo a ver acá tenemos otra consulta ¿existe alguna figura legal para reducir las remuneraciones del personal de una empresa por un periodo corto? Sí este la empresa tiene que firmar con cada trabajador a quien se le va a reducir el sueldo un convenio donde ambas partes manifiestan estar de acuerdo en reducir el salario en tanto por tanto tiempo la ley prevé eso y es posible reducirle a algunos muchos a otros poco o a algunos no se les reduce nada y a otros sí no tiene que ser para todo el mundo Entiendo a ver aquí otra consulta ¿es el mercado de bonos privados una alternativa factible de financiamiento en este momento? para ciertas empresas sí el mercado de bonos privados no se ha no se ha detenido es más al principio de la cuarentena salió una emisión importante pueden ser colocaciones privadas o pueden ser colocaciones públicas típicamente a través de del mercado alternativo de valores pero las colocaciones privadas no están suspendidas además son muy fáciles de hacer son privadas yo consigo a tres inversionistas que le presten plata a esta empresa bajo tales condiciones esas condiciones aparecen en un contrato que se llama bono ahora no es no es complicado no está suspendido si se puede hacer pero por otro lado hay tanta incertidumbre hoy día que yo creo que los inversionistas van a tener un poco de cautela para evaluar las las opciones este recuerden que el inversionista tiene que colocar su dinero en algún lado esa es su vocación y si no coloca el dinero no gana plata y no come el inversor tiene que estar permanentemente colocando su dinero y son procesos que pueden tomar un tiempito ahí eso puede tomar tres meses tres meses mientras revisas la empresa te aseguras que está que está todo ok genera información suficiente elaboras el contrato o sea si una empresa está dispuesta a eso que de hecho es una extraordinaria alternativa debería empezar desde ya a planificar eso y hay todo un checklist para para salir a emitir ¿no? preguntan aquí sobre expectativas sobre el tipo de cambio ¿se tiene alguna proyección realista? quizá esto en el contexto del próximo plan de estímulo económico de Estados Unidos sí esa es una muy buena pregunta y no tengo respuesta nuevamente eso es parte de las grandes incertidumbres que hay ¿no? más bien estoy de acuerdo con lo que dice esa persona el que pase con el tipo de cambio sol dólar va a depender más de lo que ocurra en términos de materia económica en el Perú de lo que ocurra en términos de materia económica en Estados Unidos ¿no? entonces hay que esperar a ver los impactos de la política de las políticas de Estados Unidos en su moneda para que haya un reflejo automático en el tipo de cambio en el Perú y luego el Banco Central de Reserva Peruano tendrá que ver si contrarresta ese impacto para que no haya un salto brusco en el tipo de cambio a ver aquí otra consulta ¿qué opina de hacer uso del factoring en este contexto ya que ahora se renegociarán muchos acuerdos y plazos de pagos ¿sería bueno utilizarlo y en qué medida? sin duda sin duda de inmediato es más una propuesta que un grupo de empresarios le hemos hecho llegar al gobierno es que así como ha dado una línea de 30 mil millones para garantizar líneas de crédito de los bancos que también a través de Cofide ofrezca una línea para garantizar operaciones de factoring si las pequeñas empresas se demoran en cobrar sus facturas porque se corta la cadena de pagos esas miles de pequeñas empresas en el Perú van a quebrar tenemos que evitar que se rompa la cadena de pagos tenemos que asegurar que las pequeñas empresas puedan cobrar su factura una manera de hacer eso es que la descuenten que hagan factoring con sus facturas entendemos entiendo que la asociación peruana de sociedades de factoring inclusive está desarrollando un proyecto de ley para hacerlo para elevarlo al gobierno y que salga esta facilidad hay que hacer factoring mucho más factoring del que del que hacíamos antes y si luego una de esas facturas no se llega a cobrar bueno ese será el costo que el estado asumirá como parte de todas las ayudas que le está dando a las empresas gracias martín a ver aquí una pregunta del sector minero ¿cómo afectará afectará esto a proveedores mineros de maquinaria? la minería es uno de los sectores que no ha parado o que ha parado solo parcialmente la minería va a ser un sector privilegiado yo preveo que cuando esta cuarentena empiece a relajarse que se hará gradualmente la minería uno de los primeros sectores en normalizarse va a ser minería y la razón es la siguiente fíjense la cuarentena tiene un impacto negativo en todos ¿no es cierto? en todos a nivel de empresa a nivel personal pero también a nivel estado les voy a decir por qué por dos razones fundamentalmente porque si estamos en cuarentena no estamos saliendo a producir si las empresas no producen no venden y el estado no cobra impuestos y si el estado no recauda impuestos le va a quedar chica la caja para solventar todas las medidas de apoyo que está ofreciendo y las que van a venir el estado necesita que las empresas vuelvan a trabajar y cuál es el sector principal el sector industrial principal en términos de recaudación tributaria minería segunda razón el principal sector hasta hace muy poco generador de divisas de dólares en este país minería si las minas no trabajan no se exporta mineral y si no se exporta mineral no entran divisas al Perú y la industria peruana sigue teniendo un alto componente importado si no importamos partes accesorios y materias no podemos fabricar entonces minería continúa trabajando con ciertas restricciones minería va a ser el sector industrial que se va a normalizar lo más rápido posible yo preveo que aquellos que dependan del sector minero van a salir más rápido de esta crisis aquí nos preguntan también sobre los proyectos de inversión pública si se detendrán cómo se ve el panorama en ese sentido yo creo que todo lo contrario yo creo que justamente una de las herramientas que tiene el gobierno para ayudar a las personas y a las empresas a salir de esta crisis es activar rápidamente todas las obras de infraestructura recordemos que por 15 años en este país no ha habido obra de infraestructura por A, B o C razones corrupción indolencia incapacidad de gestión lo que queramos llamar ahora es el momento de hacerlas el problema está en que probablemente sigue habiendo corrupción y que el estado probablemente sigue siendo igual de ineficiente para gestionar las obras lo que debería ocurrir es que de alguna manera se van a asociar el sector privado y el estado en 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 algún tipo con algún tipo de 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 vinculación que hoy día no conocemos pueden hacer asociaciones públicas privadas o algún esquema que no conocemos pero en esos esquemas el estado va a poner la plata y el privado va a ejecutar las obras por todo el país todo lo que no se ha venido haciendo en tantos años hay que hacerlo ahora y un empresario me decía hace poco sí pero pero eso va a demorar un montón cuántos meses y años toma hacer los diseños que aprueben los presupuestos que que se que se destinen las partidas estudio de impacto ambiental sabe Dios yo tengo dos respuestas a eso primero tenemos que relajar las exigencias porque necesitamos que la economía que la rueda de la economía se eche a andar los otros problemas que sin duda van a surgir y son importantes los iremos viendo en el camino y mi segunda respuesta es si tenemos cómo empezar de inmediato sin esperar nada infinidad de obras por todo el país que se quedaron paralizadas a medio hacer por el tema de la corrupción ahí no hay que hacer estudio de impacto ambiental no hay que aprobar diseños no hay que hacer presupuestos lo único que hay que hacer es mandar a la gente a que se ponga a trabajar a que continúe los trabajos que estaba haciendo la costa verde que no ha llegado todavía hasta la punta el hospital de policía se ha quedado al 90% no hay derecho lo único que hay que hacer es mandar gente a que se ponga a trabajar entonces mi respuesta es sí yo preveo un relanzamiento de obras de infraestructura a toda máquina recuerden que solamente para la reconstrucción del norte se habían identificado 600 puentes que había que volver a hacer no que arreglar volver a hacer desde cero empieza va a haber eso a ver aquí hay un comentario con una una consulta un tipo de especie de comentario reflexión mi proveedor principal de Holanda en los últimos tiempos se ha enfocado en automatizar la producción de manera robotizada y resolver los consumos de energía con paneles solares de los 80 empleados que maneja el 50% son practicantes que luego son llamados y mostraron interés y aportaron en sus prácticas en el Perú podemos mejorar y direccionar el apoyo del gobierno en la automatización de procesos y de esa manera incrementar la productividad principalmente en la agricultura ganadería y pesca Sí, es más bien un comentario que sí lo valoro me parecería interesantísimo personalmente yo no veo al gobierno liderando iniciativas de capitalización de tecnificación en el sector productivo veo más bien la mano de los privados en ello si hay un esfuerzo de Concitec Concitec otorga premios subsidios económicos a aquellas empresas que presentan algún tipo de desarrollo disruptivo novedoso con componente tecnológico pero creo que va de 50 mil a 150 mil soles no es algo material yo creo que el avance tecnológico de los diferentes sectores va a venir más propiciado y promocionado por el sector privado que el público a ver aquí nos consultan ¿qué recomiendas para las cobranzas? la gran mayoría de empresas atienden al sector informal a ver si se refiere a empresas que venden al sector informal no tengo que darlo cuál sería el problema porque el sector informal es muy rentable es muy rentable porque no paga impuestos no paga sobre costos laborales el sector informal es sumamente líquido tienen la plata en los cajones no usan no pueden no pueden usar bancos este yo creo que ahí va a depender si es formal o informal del tipo de relación que haya con el proveedor y cada empresario sabrá evaluar a quién le puede dar crédito y a quién no y si es necesario para conciertos este agentes volver al al contado rabioso pues tendrá que ser así pero yo no veo mucho la distinción entre formal e informal para esto hay informales muy eficientes muy rentables a ver aquí nos consultan ¿cómo ve la recuperación del sector avícola? el cual si bien corresponde a la industria de producción de alimentos y conforme a lo expuesto va a tener una recuperación rápida pero hay que tener en cuenta que recién este sector se estaba recuperando de un año malo si ese es uno de los sectores ¿se acuerdan que yo les decía que el impacto en esta crisis para las diferentes empresas depende de varias cosas entre ellas cómo estaba la empresa cuando la agarró esta crisis y la industria avícola efectivamente no ha tenido no tuvo un buen año el 2019 sin embargo también pienso que la industria avícola ha tenido una capacidad de reacción rápida en la historia para usarla de ejemplo se cuenta con una capacidad instalada importante en la industria avícola eso puede ser un problema si es que la demanda llega a bajar de manera de manera importante yo no tengo cifras acerca de que ha venido pasando últimamente con la demanda en la industria avícola me tendría a pensar que seguirá siendo un producto de consumo privilegiado pero también que la demanda en general va a caer los peruanos vamos a gastar menos pero también donde menos va a caer la demanda va a ser en alimentos entonces lo que puede para ver es un desplazamiento de un tipo de alimento a otro pero creo que todavía es muy pronto para saber en qué dirección van a ir los desplazamientos Gracias Martín todavía disponemos de algo de tiempo quería consultarles si todavía tiene un tiempo para absorber algunas consultas más nos quedan unas ¿te parece si destinamos cinco minutos por favor Franco? Sí, está bien perfecto a ver acá nos habla un tema que ha estado en los medios bastante en las últimas semanas también ¿qué opina acerca de la liberación del 25% de las AFP? Ya a ver estoy en contra no estoy de acuerdo y por dos razones una porque es un despropósito y la segunda razón porque quienes retiren su dinero que todos lo van a retirar este van a salir grandemente perjudicados me explico ¿por qué es un despropósito? estos fondos previsionales fueron creados para sustentar la vida de las de los trabajadores una vez que lleguen a esa etapa en la cual dejan de generar ingresos si ahora los trabajadores pueden retirar parte de ese dinero lo que va a ocurrir como es lógico es que cuando se retiren van a tener un fondo más pequeño con el cual van a tener que vivir y ya el fondo es pequeño porque como las AFP se hacen cálculos para entregar dinero hasta cuando uno tenga 110 años o algo así te dan un poquito cada mes o cada año entonces el propósito de ese fondo es sustentar a las personas durante su jubilación durante su retiro si permitimos ya sé lo que se pretende si se permite que retiren el dinero antes de eso es un despropósito estamos desvirtuando la razón por la cual se crearon los fondos y dentro de dos años saldrá otra crisis de algún tipo y ya hemos sembrado un precedente y se dirá no nuevamente vuelve a retirar una parte de tu fondo y se va se va se va se va agotar es un despropósito para eso no fue creado y la segunda razón te decía es que la gente ya perde mucho dinero miren esos dineros que están en las AFP no están en no están en líquido no están en una cuenta corriente es dinero que está invertido en papeles en bonos en acciones de empresas esos papeles hoy día valen 30% menos de lo que valían hace 6 semanas porque por la crisis los precios de esos títulos han caído entonces y si se da este retiro que va a ser masivo cuando toda la gente quiere vender el mismo título ¿qué pasa con el precio? cae pues cae porque no se lo perca y van a ver los que se van a aprovechar y van a comprar esos títulos entonces una persona que hace un mes mes y medio tenía títulos que valían 5.000 soles ahora los va a tener que vender a 2.500 soles para poder retirar su AFP los números indican que quienes retiren su dinero van a perder entre 35 y 50% del valor que tienen ahí es un despropósito se le va a dar un uso que no es aquel para el cual se creó el fondo de pensiones y va a haber un impacto en la rentabilidad importantísima van a perder muchísimo dinero quienes retiren creo franco que tenemos espacio para una última pregunta si acá tengo justo una una pregunta para el final a ver en el sector construcción e inmobiliarias en cuánto tiempo se pronostica que este sector se pueda estabilizar de algún modo no es realmente esas son las preguntas para las cuales no tenemos respuesta no no hay respuesta para saber cuándo salimos de esta crisis no hay respuesta para salir para saber en qué momento cada sector sale de la crisis si podemos pensar ciertas cosas yo creo que en el sector inmobiliario va a depender de qué segmento vamos a ir yo creo que se va a recuperar con relativa rapidez aquel negocio inmobiliario que va al sector mi vivienda mi vivienda plus no va a tener mayor impacto el sector que va a vivienda premium se va a demorar muchísimo en recuperar el sector comercial oficinas ahí tenemos un sobrestock importante y yo preveo que ahora las empresas van a requerir menos metros cuadrados por el tema del trabajo remoto que les decía y el otro segmento inmobiliario que va a sufrir una caída importante en precios y que va a reactivarse es el de los departamentos pequeños que estaban siendo comprados por inversionistas departamentos de 30 metros que inversionistas compraban para luego ponerlos en alquiler en el esquema Airbnb o similar ese negocio va a tardar mucho en recuperarse porque el sistema Airbnb es para turistas y el turismo va a demorar muchísimo en recuperarse todavía tenemos que esperar y ver muchas gracias Martín nuevamente por la por la presentación por las recomendaciones voy a conectar brevemente a Corín para dar unas palabras finales a ver creo que el audio no está activado ahora sí Corín ahora sí ahora sí ya gracias Franco gracias Martín por esta extraordinaria exposición realmente nos ha dado mucho alcance a nuestras preguntas a todos los que han participado gracias nosotros vamos a compartir esta presentación a la brevedad posible para que la tengan en sus mails y por supuesto tendremos el contacto de Martín Reaño si en algún momento tendrían alguna pregunta o más adelante quizás tengamos otra conferencia con él Martín te agradecemos enormemente en estos momentos difíciles tus aportes son muy valiosos y en nombre de los socios de la cámara y los amigos de la cámara nuevamente gracias muchísimas gracias Corín muchísimas gracias Franco por la oportunidad de poder compartir con ustedes estas ideas muchas gracias esto muchas gracias a todos los participantes nuevamente y ya estaremos en contacto para una próxima oportunidad les estaremos enviando las invitaciones a nuestros próximos webinars que tengan todos una muy buena noche gracias 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 gracias